¡Estás en una receta engordante más! Hoy prepararemos un helado de gancito. Previamente en el canal yo ya había hecho un helado de mazapán, pero algunas personas me dijeron que esto no les salía, ya sea porque no conseguían el ingrediente o porque algún paso se les complicaba. Es por ello que te voy a cambiar algunos de los ingredientes y aparte te daré algunos consejos para que no tengas ningún problema en prepararla. ¡Comencemos! 200 gramos de gancito, 500 mililitros de media crema, 390 mililitros de leche condensada y 270 gramos de mermelada de fresa. Lo primero que vamos a hacer es partir nuestros gancitos. El tamaño, tú lo eliges. La clave para esta receta es que tanto tus aspas como tu tazón debieron estar en el congelador 15 minutos antes de comenzar a batir. Una vez con tu molde frío, vaciaremos allí la media crema y comenzaremos a batir por un mínimo de 3 minutos. Notarás que la media crema empieza a cambiar de textura. En este punto añadimos la mitad de leche condensada y continuaremos batiendo por alrededor de 2 minutos más. Después de ese tiempo, añadimos el resto de leche condensada y batiremos 2 minutos extra. Una vez terminado de batir, añadimos la mitad de la mermelada y con la ayuda de una cuchara o lengua pastelera la incorporaremos a la mezcla. En total, batí 7 minutos y mezclé 2. Vacié la mitad de la mezcla en un molde y allí mismo añadí un poco de mermelada y algunos pedazos de gancito. Como puedes ver, esta receta es muy sencilla de hacer. Aparte, si la presentas en una reunión, sorprenderás a tus invitados. De igual forma, añadimos el resto de mezcla y gancitos al molde. Con la ayuda de una cuchara, los esparciremos suavemente por el mismo. Ahora, cuando lo tengas listo, tiene que ir al congelador por un mínimo de 8 horas. Después desmoldamos y decoramos a nuestro gusto. Pásate a ver estos videos. No olvides dejar tu color arriba y suscribirte. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.